Nos encontramos nuevamente en el distrito municipal 6, donde en estos momentos van a partir cuatro camionetas aquí desde la subalcaldía a diferentes UVs, donde ya tenemos destinada y cada uno de ellos está acompañado de un dirigente de la junta vecinal correspondiente. Y vamos a hacer la fumigación en 12 barrios de esta zona, entre ellos el barrio Santa María, Motofoó, 16 de Julio, Los Cusi, son barrios donde se ha podido detectar y donde hay bastante mosquitos en estos momentos y obviamente llevando adelante este mega operativo, la alcaldía en los barrios, estamos trabajando desde la Pampa de la Isla, el distrito municipal 6, con esta fumigación que va a ser de beneficio para más de 20.000 personas que se van a beneficiar en este sentido, en este sentido. El sector de este distrito municipal van grandes. Pedimos a las personas de esta zona que sean colaboradores también de la destrucción de criaderos, eso implica de que botemos las aguas de las ollas, baldes, frascos, jarras, vasos que tenemos en nuestro patio, de las llantas de por medio, así vamos a eliminar las larvas, como también vamos a evitar que los mosquitos se floriferen. Estamos con nuestro mega operativo integral, denominado la alcaldía en tu barrio, contamos con maquinaria, contamos con brigadas médicas, con equipos de desinfección, con nuestros equipos de fumigación, estamos atendiendo a todas las UVE que necesitaban nuestro apoyo, esperamos concluir nuestro plan el día de mañana. Estamos beneficiando aproximadamente a 200.000 personas y bueno, esperamos cubrir todas las necesidades de los vecinos. Se continuará en los demás distritos, estaremos en el distrito 5, distrito 7, 8, el distrito 9, el 10 y el 12. Estamos trabajando de tempranas horas de 6 a 9 en la etapa de fumigación y por las tardes de 5 a 9 de la noche que también están dando esa continuidad. Y también queremos pedir que hagamos la destrucción de los criaderos en su domicilio, todas las aguas que están acumuladas en baldes, ollas, vasos, tapas de soda, eliminen estas aguas, vamos a estar trabajando por ustedes, por el bienestar de su salud y de cada familia en esta zona como también en los demás distritos. Estamos trabajando las 24 horas por el bienestar de todos ustedes.